¿Dónde caemos? ¿Vamos a pisos picados o a parque? Y nos intentamos jugar más seguro Parque, venga ¿Qué es esa zona? Yo siempre he caído solo en pisos picados y en no sé qué de la sal El resto de sitios ni me los conozco ¿En Ciudad de Comercio o en Cajal? No, no me gusta Guampi ¿Eh? ¿En Ciudad de Comercio? Ah, sí, ahí sí, ahí también Vale, esos tres sitios ¿Dónde quieres ir? ¿Derecha o izquierda? Derecha, la casa azul Vale ¿Vemos gente? No llegas a la casa azul, ¿eh? Como que no, yo sabía de qué colores Puede estar marron Tío No tengo arma, ¿eh? Joder, menos mal que se muere Ahora ¿Sabes si ha caído alguien en la casa de frente? Creo que sí Cayó gente Tengo un saltarín de eso Coño, no, aquí no me deja, vale Lógico también ¿Tienes gente por ahí tú? No De momento no Estoy en tu casa, ¿vale? Ok Estás en el tejado buscando el profe, ¿eh? Sí Tengo arma, ¿quieres? Yo tengo, yo tengo Ah, vale A ver, ahora sí te las como Oh Espera, eso ¿Tienes escopeta? Sí ¿Pero de sobra o...? Tengo una de corredera y la semi Pues si me das una... Toma Que no tengo Niño, pues estás ciego Porque eso Vamos para allá Esta, esta ya la han... Ya la han debido coger porque estaba a la puerta abierta y tal Veo un tío corriendo en 60 Por el parque Por el parque No era ese, pero ya que le disparaste ¿Le puseamos o qué? Eh... Voy a mirar a ver si hay algo por aquí Mira, hay aquí una de estas No, prefiero esta a esta ¿Cuándo...? Uy, 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 uy Que no digas Vamos Que no tenemos escudos, tío Let's go ¿Y materiales tienes? Pues yo tengo pocos Algo tengo ¿Le vamos, por la espalda? Por donde podamos Yo voy a tirar granada Lo escucho más lejos de lo que pensabas Pero no es tan detrás de la casa, ¿eh? ¿O detrás o adentro? Sí, puede ser Escucho un cofre, además Eh, hay gente dentro Está uno de abajo, mira Muertos dos Vale, bueno Que voy frito de balas, en verdad Ahora te suelto yo unas No, ya tengo, ya tengo ¿Quieres tú el franco? No, no me gusta Bueno, entonces estamos con la misma Aquí está el cofre No tienen, no tienen nada, tío En plan de... No hay escudos, tío ¿Qué coño pasa? ¿Tienes que el cofre tiene que tener? No, no tiene Tampoco Acaba de abrir No te va a fall, tío Pues estamos jodidos Hay que ir Hay otro cofre Ah, tío, no hay puto escudo S4 es y mierda Pero paso ¿Vamos para... Para el sitio o qué? Venga Que no sé yo si está looteado En plan, jugarla a lootear A lo mejor alguna caja No, vámonos ya, vámonos ya Que siempre me pasa la misma mierda Después me pillan con el gas en el culo Y... Y esperándome en fortaleza Yo intento no romper los árboles del todo Para que la gente no nos vea Me dejo siempre a un toque Buenas aprecias, sí, señor Las piedras en verdad sí podemos Vamos por aquí, por el lago Voy ¿Cuánto nos queda, tú, para llegar? Ah, bueno, un poquito ¿Pero quieres ir por el medio del lago o...? No, no, por la izquierda La casa del medio tiene los otros cofres, eh Ya, pero no sé si ya lo han cogido Y cruzar el puto lago para eso Aunque veo un cofre en la isla Que hay aquí delante, así que... ¡Una buena aguja! Vamos a intentarlo ¿Qué pasa, caballero? Mira, aquí hay escudos Y no... Está abierto esto, eh Son dos de los pequeños Te dejo uno a ti Venga ¿Estás jugando al Fortnite? Sí Con el simuleado No sé O sea, estaba jugando conmigo, se supone Sí, no, que estaba, estaba llamando Vamos a continuar, va Ahí, ahí está lanzando pepos, eh ¿Dónde? No sé, en la derecha Hay un Hydro ahí que le estaban disparando a la derecha No, pues a lo mejor es eso No, no Bueno, me extraña en realidad ¿Quiere ir a por el Hydro? Mira, lo tienes ahí delante Lo están disparando con alguien, creo Sí Nada, vamos a russear a esto Hay uno aquí a la derecha O sea, en frente de nuestra ahora Vamos a por eso primero y ya está Tocado uno, tocado uno aquí delante Muerto Y quedan los de ahí al fondo Tocado uno, cabrón Hay uno muy tocado, eh Sí El otro a la derecha, la roca, creo Mierda, la tiré mal Es mía, es mía No, no, no Voy a intentar rusar Otro, otro es a la izquierda, tú Voy a intentar a ver si les doy Tocado uno Una cosa, son los de abajo, ¿qué pasó con ellos? Uno, uno murió ¿Y el otro era el de arriba, a lo mejor? Tenemos, tenemos a dos en 75 Sí, lo vi Aprovechando y looteo, hermano No, aquí siguen ¿Eh? Sí Aguanta, aguanta Hay que matar al de arriba primero Estoy llegando Joder, tío, ¿las balas nos dan aquí o qué coño pasa? Bueno, ahí estamos todos Están subiendo los otros Tío, es que estoy apuntando y no le doy Vale, espera, espera Vamos a russear a este ¿Está este muerto, el de aquí? ¿La gran cantidad esta? Sí, no, están arriba En la siguiente construcción Lord, no, aquí escuché otro, creo Joder, tú No, te escuché a ti Hay una construcción ahí No, no, de mi lado Vale, tú se dispara así Estamos en mal sitio en realidad Sí, los de arriba Sí, los de arriba nos pueden joder mucho Vamos a poner el de arriba ahí en plan Hay que ir a poner el de arriba Venga, vamos Vamos a russearle Cabrón, tú Cabrón, tú ¿Te va uno? Muerto, muerto Construye Dime que tienen mierda, tío En plan, vendas o algo Yo tengo un botiquín Decida más coals en el Fortnite No hay que... 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 Que te uses No hay puta Ni tú balas de escopeta, niño Están... Están en los árboles O cómo revientes ese árbol, chato Uff... ¿Te sobran balas de escopeta? Eh... ¿Cuántas tienes? Yo tengo 50 Tengo 7 Toma ¿Cómo es para soltar munición? Ya está ¿Ya está? Sí, vamos Joder Estuvo bien, tío Pensé que me mataban, tío ¡Yuj! ¡Cómo me tanqueaban! Que no hay nada Ah, que esto está mal lo que hago Vamos a irnos, en verdad Estaban en este sobre de aquí enfrente Estaban los tíos, ¿eh? Pues hay que seguir para adelante ¿Tiene más escudos o algo? No Joder, tío, es que... ¿Qué ha pasado? ¿Han bajado los escudos en el forno o qué? A mí siempre me cuesta un huevo encontrar escudos, tío Tengo una hoguera que puedo poner también Ah, da igual, sí Estoy a ochenta y pico de vida solo ¿Aún no le metí un pedazo? Que le hice noventa y pico Vale, gracias ¿Pero por qué disparas si estamos fuera del gas? Mamón Están ahí arriba Ahí delante Ya Puto ansia, tío Es ansia, tío Pero te voy a platicar con el Franco Que es el único arma así que... Con el chiquitito con el que no tiene mira Así que las doy, pero... Con el que tiene mira Así que un corazo A la derecha hay gente también En 160 Me vieron ¿Cuántas? ¿Te construyes? Hazte una mansión Hazte una mansión ahí Eh, torre En la torre En la torre de... De la antena Ah, en la antena ¿Es de mi izquierda? Sí Al que estás disparando, ¿no? El del fondo Sí Se ha construido ahora Necesito munición de... De la torre Oh, que hostia Me ha malado tú Hay más Espérate que me estoy curando Vale, me vio Espérate que me curo y voy Uff, hay más gente Mierda, tengo un problema Segura, segura Aguanta Vale Bueno, quiero russearle Porque hay más gente Que lo estoy viendo ahí delante Vale, vale ¿En qué parte está? ¿Debajo tuya? No Muerto Los otros están enfrente a mí, eh Vale Los vi ahí al fondo Creo que está uno en el arbusto Sí Muerto El del arbusto Toca uno en el arbusto O sea, en el árbol Muerto Vale, bueno A ver si tienen venda, tío O algo ¿Tú qué? De construcciones tiras a saco, eh Hombre Está el tío muerto Y tú sigues construyendo ahí a saco Quería subirme, hijo de Me gusta las alturas, joder No hay... No hay... Venda ni nada Habían escudos ahí atrás Que vi antes Le recuerda al T-D El tío no es una construcción Oh, mira, ahí, ahí Escudos Tío, si acabas de pasar por aquí Tolete Ya, pero yo no estaba Toma Ah, cabrón, tú Además, se lo bebe y me lo deja, ¿sabes? En plan, con... Como la mierdecilla que soy Cabrón, si yo era el que se estaba pegando Con todos ellos Pues si te mataba a dos, tío Que dos Vaya, vaya tela, tú Vaya ventas Que dos mentidosos Vaya ventas Si te mataba a dos Eran tres Mato yo dos ¿Qué dos has matado tú? Uno de... Uno el que le mataron el franco Y otro que estaba Toma, por culo Pero no te estaba disparado Bueno Pero si te llevo a cinco Y yo llevo cuatro ¿Estás conmigo? Vale, vamos Aquí detrás No me voy a dar botiquí Poca madera llevo, tío Mira, ven Voy a hacer... Vamos a hacernos una casa Y... Y... Te curo con la fogata Anda Este es a tope de vida Espérate, espérate Aquí hay gente Aquí delante justo En las piedras De que tengo delante Vale Incoming No sé dónde se metió ¿Siguen las piedras o...? No sé dónde se metió Mira, aquí arriba Hay un botiquín Que lo puedes coger tú ¿Ah, sí? Ajá ¿Quién está construido? Joder ¿Oíste el botiquín? Está aquí abajo ¿Dónde estoy yo? Sí, pero estoy con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el cofre No sé dónde cojones Está el cofre ¿Qué fue eso? Está arriba el cofre Nada, tío ¿El botiquín lo has cogido al final? No Pero espérate, ven Pongo esto aquí Coge el botiquín Y ahora coge el botiquín Vale Sí, mejor No sé, yo estoy curado ¿Qué hago? El no te ha construido para ahí adelante Y siguió para adelante, ¿eh? Veo ahí la construcción Delante nuestra Sí, la construcción Está el tío arriba, lo estoy viendo ¿Eh? Está arriba Oiga, esa... ¿Cogiste el botiquín ya? No Tío, pero coge el botiquín No, tío, pero es que me ha dicho... Me ha dicho... Lo cojo yo y lo cobro para luego ¿Hola? Lo has dicho así, tío Te dije que te ponía el fogate Y que lo cogieras tú Ah, lul Vamos ¿Y rushearle, en serio? Hombre, claro Esto está cerrando ya Sí, pero espérate Hombre, que cierre A lo mejor cerraba donde nosotros Me da la sensación Que alguien disparó antes Por detrás nuestra, ¿eh? Sí, por detrás nuestra Coño, el inventario está bien ordenado Lo tengo a mi gusto Uf, como disparen aquí Vamos a ir por el piso Hay una trampa aquí ¿Dónde está? Muerto ¿Un coño? ¡Guau! ¡Escopeta, tú! La nueva No sé dónde hay gente Este tiene cinco pociones De esta chiquitida Tengo una hora O sea, teniendo la M4 Toma Toma ¿Teniendo la M4? ¿Qué pasa? A ver Le disparas a la trampa Con la jopeta Sí, porque hace más daño Coño Y porque es lo que tenía Encima Da igual Yo creo que vamos a chupirnos aquí Y nos hacemos aquí un pisito Es que odio los combates Estáticos, tío Ahí sí que pierdo Veo uno 129 Dos Vale Ok A ver, 129 ¿Lo ves construyendo? Sí No, eso sabe, ¿eh? ¡Uf! Casi sabe esa Este combate A ver Nos queda Quedando No, no llego Eso cayó con nieve Quedando Sus squads, creo Me voy a encontrar a la derecha Que está esperando para darte Vale, hay uno Sí Ahora que tiene un sniper Me está mirando, ¿no? Sí Tío, no me vas a construir ahí Ahí te has tenido que poner un escudito, ¿eh? Crack Ahora donde cierra Ha cerrado donde nosotros, ¿no? Ay, puta madre No sé yo si es uno Son dos, son dos Son dos, ¿no? Son dos del mismo Vale, vale, ok Pues entonces nos falta uno Por mirar Que seguramente nos venga por la espalda Estás tú en la espalda Estoy intentando mirar ¿Construyes tú? Sí Vale Uf Tío, no le va a estar donde el puente, tío No sé por qué me da la sensación Puede ser que esté cagado Pero ahí escondido el mamón Creo que me voy a hacer la torre esta más grande, ¿eh? Porque los tíos nos están intentando coger O sea, que lo estamos haciendo de madera de mierda Pero bueno Ah, pero ahora mismo Ellos también Ve, esto ya pinta mal ¡Rocketor! ¿Y ahora qué hacemos? Vámonos, vámonos Vámonos para abajo Tío, qué pesado los rockets, tío Eso está muy roto ahora, ¿eh? Muy buenas, chicos Muy buenas Eh, Drey Tenemos aquí un acantilado bastante guapo Pero no estamos dentro, ¿eh? Por si nos queremos, es verdad No estamos dentro Mira el otro que está suelto aquí abajo Tocado Tocado nuevo, tocado nuevo Tienes cuatro tiros, ¿eh? Tienes cuatro tiros Vale, vale Yo estoy con los francos Voy a ver quién nos lucen los otros Seguro que ahora Hostia, si ganas con el strike No le doy valor a la que ha ganado Vale, lo maté Buena Eh, está construyendo el pavo, pero A saco, el pavo Está ahí de nuevo hacia la derecha Es que mirad Es que mirad esa construcción, tío Un puto castillo de Playmobil, hermano Te voy a hacer lo mismo ¿Estás construyendo tú? Sí Sí Esto no puedo construir No he construido más ni mi vida, tú No he construido más ni mi vida, tú Mierda, lo hice mal Venga, está construyendo aquí a la derecha, tú Está construyendo aquí a la derecha Creo que no tiene más misión, ¿no? No dice Fuck Ande Eso me lo como, ¿eh? Corre ¿Muerto? Ah, no, no, no Tocado, tocado, sin escudo Herido Buena Su colega está ahí con él Me dio ¿Dónde? En la base En la misma base Tocado, tocado, tocado Yo lo rusaba, ¿eh? Si está ahí del otro ¿No? Pues venga, sí, sí Vale, buena ¡Vamos! Estaba riendo, chico Por aquí me quedo con el Paco ya Ah, los cohetes Le puedo disparar para explotarlos ¿En serio? ¿Me están ganando? Sí Tiene cero de valor ahora mismo la partida que ganamos Pero si tengo seis pepos, chavales ¡Cero de valor! ¡Cero de valor! ¿Cuántas tienes, Ustrid? ¿Tú? Siete Hijo de puta Ya, yo soy Yo llevo seis Y con el Franco, además, Wesker Eso es por dos Para mí Y lo sabes Y lo sabes ¿Por qué yo?